Hey que tal aguiluchos, bienvenidos de vuelta a mi canal aguilacalva fail, espero todos se encuentren muy bien Mira en esta ocasión vamos a completar el desafío para elegir el estilo de TNTina ya sea espectro o sombra En este caso ingresamos a la guarida de los agentes en el número 2 que es TNTina y la seleccionamos Aquí vemos los estilos, pueden escoger el que ustedes quieran, recuerden que una vez que hagan el desafío no podrán volver atrás El estilo sombra dice destruye caja de entregas de espectro usando explosivos y en el espectro sería igual pero destruyendo la caja de entregas de sombra En este caso yo voy a elegir lo que es el estilo de sombra porque me gusta más como se ve el skin en este estilo Acepto la misión para poder completarla y vamos a una partida, les voy a mostrar la manera más fácil, más rápida y sencilla para completar este desafío Así que vamos a ello Bueno Aguilucho una vez que estamos en la partida vamos a acumulaciones airadas que se encuentran en la coordenada GH2 Así que vamos a buscar lo que viene siendo primero el explosivo que necesitamos para poder destruir lo que son las cajas de entregas Esta misión o desafío es bastante claro ya que como dice su enunciado debemos destruir cajas de entregas de espectro o de sombra Dependiendo de la facción o el estilo que hayas escogido Estas cajas ya las deben de conocer porque allí fue donde entregamos los planos que robamos para Brutus que si tú todavía no lo has hecho aquí arriba puedes ir a ver como completar o como robar los planos para conseguir el estilo de Brutus tanto sombra como espectro Bueno en este desafío lo más difícil va a ser conseguir los explosivos porque las ubicaciones de la caja de entrega Te las estaré dando yo aquí en este video Nos vamos a ubicar en el centro de acumulaciones airadas y vamos a ir primero a lo que viene siendo el suroeste de acumulaciones airadas Allí vamos a conseguir la primera caja de entrega de espectro Es pasando justamente el cubo que vemos aquí Allá se puede ver la caja de entrega de espectro Lo que debemos hacer es lanzar nuestro explosivo y ya está son un total de dos veces Ahora si eres espectro debe destruir la de sombra que la vas a conseguir un poco más atrás un poco más hacia el medio hasta que vemos aquí justo frente al edificio número 2 Después cogemos hacia donde está la furgoneta y pasamos el edificio número 4 yendo hacia la turbina Allí está la otra caja de entrega de espectro Ya yo estaría completando mi desafío para obtener mi estilo de sombra Y la segunda caja de entrega de sombra la vas a conseguir justo sobre la I de acumulaciones Allí debes destruir tu caja y estarías consiguiendo tus estilos para espectro Mira acá boom yo he conseguido el estilo de sombra Esta skin está guapísima en su estilo sombra Aquí vemos la mochila explosiva El tentarrascada Y las bombas fuera que es el ala delta Así que conseguimos la skin mochila pico Y ala delta ¿Qué más quieres? Pues totalmente gratis Muy rápido y sencillo Ojo no te preocupes por las ubicaciones Si vas a acumulaciones airadas Y está cayendo mucha gente Puedes conseguir los buzones o la caja de entrega También en otras ciudades Espero que tengan nombres Por ejemplo Parque Placentero Si vas al norte de Parque Placentero En la esquina oeste Vas a conseguir un buzón o una caja de entrega de sombra Para lo que quieran ser del estilo espectro Y si vas a la esquina del norte La esquina derecha O la esquina este Se le puede decir así también Al noreste de Parque Placentero Vas a conseguir la caja de entrega espectro Para lo que quieran ser del estilo sombra Así como yo Recuerda que hay un sorteo activo En la comunidad de mi canal Debes ir allá Responder la encuesta Y dejar tu idea en los comentarios Para que puedas participar Y también debes estar suscrito al canal Activa la campana de notificaciones Y dejar like en este video Nos vemos en una próxima Guilucho Chao ¡Gracias! ¡Gracias!